Dale el conca, dale, clásico En 3, 2, 1 Te entiendo ¿Por dónde tú quieres que le des? Estos raporitos con mis ojos de café Por las ganas no veo que no saben ustedes Ya lo sabes cómo va, soy yo el dios de la clase Oh, sí, ya no encontré Este con lo mío, pero parto a tres Estos raporitos no pueden pillarme Si les rompo yo las vías Pero también me pintó el tren Me pintó el tren, me pintó en toda la vida Y entre la vida estaba el andén, pero que lo que es No le meto una, yo le meto tres No hablo del respeto que yo demostré Claro que yo muestro la calidez Pero, pero, ya no lo sé Claro que ellas son raperos, pero dime que sé Ya no es que seas rapero, es que te lo crees Este te lo crees, pero tú no tienes Ya lo sabes cómo va, yo te parto y tienes Ya lo he de rap, pero nunca me combina Yo estoy con lo mío, los que son lojanas Tengo loquitos, no tienes El rato de Beban tiene Yo no bailo, soy hip hop Acabo de hacerte un caos Perfect, perfect, perfect Pero me da igual porque sueno práctico Y cuando los perros se pensaba que eran buenos Solo porque se pensaba que podían rapear rápido Y a mí me da igual que te pienses que eres bueno Yo ya sé que no eres práctico Y dame las gracias solo por enchicharte Ya que contra mí siempre das el máximo El máximo es que no doy nada Ya lo sabes cómo va el dios de la barra Cuando yo daba la cara Tú daba la espalda Yo daba la patada Papá Ya lo sabes cómo va No sé ni cómo follabas Con esto es follar el amor Por eso nunca tengo una trabada No creas la ley de la atracción Porque la atracción siempre atrae Tú puedes pegar la patada Pero yo construí el pozo en el que caes No sabes ni dónde vas Puedes inventar más palabras Con esos gemidos que haces Que seguro que le introducen en la RAE Yo soy tu padre Estos raporitos siempre llegan del tal Y nos llevo la carne Que no sabes cómo va hermano En esta enmienda soy el faq Porque no llega papito Porque yo afilo ese sable No me importa a mí el pozo Si vengo del under Del under A mí me da igual el caso Yo voy a pasos gigantes Antes de todos los raperos Que se pensaba que no podía Y me lo llevo por delante Antes era más espantante Antes era más gigante Antes ibas por delante Resumen antes ¡Ehh! ¡C Amendment 2! ¡ェhh! ¡Ehh! 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 ¡Dale, dale, dale, clásico! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale,ictional! ¡Ehh! ¡Tres, do � a uno! ¡Ehh! Antes de tío ya me olvidé, ya lo sabías cómo van, yo no tengo cero, estos raporitos no me pueden ganar, porque hace tiempo tengo la M y también la C, que tú eres gigante, ahora cualquiera lo es, yo soy como ninguno, camino de Gulliver y me lo bebo todos por un tubo. El humano, pero tú el payaso, tú tienes y yo te doy el vaso, yo paso del caso y tampoco lo repaso, pero cuando el rapper solo ha cazado el fracaso, yo ya no voy a creer de eso, yo ya paso, y no te metas conmigo que te meto entre payasos, voy a hacerte tanto sonreír que vas a notar que en la cantarilla eres tú el payaso. ¡Viva! ¡Muy fuerte ruido, pase la calle! ¡Eh, eh, 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 ríeme, eh, para los cojo y ser alados en 3, 2, 1, toco! Para mi nombre queda suficiente, claro que soy consciente, no hace falta en la caja para sonarles más fuertes, depender del número detrás de los raperos y que entre todos ellos se denomine la fuerte. Entretenerles, tal vez es quererme Y ya no me quiero tanto, de que empiezo a valorarme Saqué mi sangre, pero por suerte ya no era local Era más de visitante De visitante, yo no sé venderme Ni ni número se entiende La pongo en cuatro y me sale en veinte Ya lo sabes cómo vas y tú detente No soy virgen, pero tengo aceite La máquina caliente Ya sabes cómo vas, estos raperos no saben quién tener enfrente ¿Cómo? Yo no soy hotel pudo Esto es más mío que tuyo El yo, hermano, sonaré más fuerte Que no lo estás sonando, no me suena convincente Tú eres más de cuatro, tú eres más del veinte Yo soy más de los dos pa' fusionar el verde Conciente de los rappers, sabiendo que ninguno tiene arte En parte me sabe mal dejarles Mal es lo que viene siempre siendo su parque Su parque, parquete, mierda Yo por la noche he colocado de cerveza Ey, la conciente te pesa Yo no vivo en verde A ti no te alumbra ni el foco de la linterna Ya lo sabes con K Yo soy Big Papa, eres el Papa Ponle las notas, siete colores y siete chofas Ya lo sabes cómo va, yo voy viniendo de garrafa Claro que soy ágil y no quiero ni hablar porque sé que es fácil Eres Big Papa, eres Tupac, eres Gutan, pero nunca classic Fácil como lo hago hoy cuantos años, pero la verdad tampoco me relajo Es salir de fiesta y me convierto en un mago Cambia la personalidad solo de un trago Yo soy classic porque el classic es suficiente Con los demás nadie me detiene Quieren que frene Tu Papapa Classic ¿Quién es el siguiente? Jajaja Si me corta el tente el 10 y el 9 Estos raporitos ya ninguno me conmueve Pilotó mi nave Estoy rompiendo puertas sin llaves Tiempo, fuerte ruido por este batallón A mi izquierda Classic, a mi derecha Goncal 3, 2, 1, replicada Empieza Goncal 1-4 Venirás más para ti Classic, otro Que te lo suelte papi Vaya base Vaya base Por base la verdad Eh, eh, eh Eh, 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 eh Todos conmigo, eh ¿Qué pasa, joder? Cuánto aplauso 3, 2, 1 Yo, no me puedes de triste De hecho de chanfel como con cantiste De la misma forma a la que todos les sirve Me enfrento contra este colocao Bueno, somos dos colocaos Los reventaos del finde Pero la verdad es un rango Yo soy un cola de hace 5 años Tú solamente tienes el triple Como el que te metiste Mírame en la cara y me mentiste Yo no te miento Mientes tú O eso me parece O eso hace hermano lo que me parece A mí no me apetece Tú dices de 5 años Yo también Pero me conoces de 3 meses ¿De 3 meses? Eres malo Tú deseas que te hagan un SMS La FMS Clásico Tú no eres un regalo Yo meto el palo Por eso siempre vengo de 9 Ey, colega No sé lo que duele Pensabas que eras bueno Pero no me entretienes Mi sueño es una SMS De la FMS Lo tuyo por Facebook Twitter o DM O DM Mi cara no te entretienes Yo soy el rap de la calle Yo no soy la tele Y cuando quieras El nuevo del pelé Contra el peléle Mejor que el igual El rap del detalle Contra el que falle más Es el rap de la calle Contra la calle Del rap man ¿Qué me va a decir? Solo va a fallar Si quieres ganar a mí Cuestión de imaginar Imaginar Esta mierda no me atreve Y eso que vengo Como un imán Me están rezando Como un imán Me están pagando Sin Iván ¡Tiempo! ¡Qué locura chavales! ¡Qué locura chavales! A mi izquierda clásica A mi derecha Gonkan Tres, dos, uno ¡Réplica! ¡Otra réplica! ¡Ústima! ¡Ústima! ¡Sí, décil! Ahora empieza el clásico Con los cuatro También es combustible, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Combustible! ¡Otra, otra, otra! ¡Pavila! 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 ¿Réplica? ¡Pavila! 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 ¡Que oye! ¡Que me cae mi puerto! ¡Es un puerto de ruido! ¡Eh! 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 ¡Vale, clásico! ¡Tres, dos, uno! ¡Es un patrón del patrón! ¡Ah! ¡Delera! ¡Ya lo sabes cómo va esta pierda, no me sigue! ¡Toma! ¡Te hago la que lamento en mis pides! ¡Por eso me mato! ¡Porque mi cuerpo sí vive! ¡Guau! ¡Sí vive! ¡Pero yo no me daño! ¡Así que deja de hacer eso! ¡Que sé que no eres tan gallo! ¡Claro que tú eres el patrón! ¡Porque eres tan drogadito! ¡Que te acostumbro a levantarte con caballos! ¡En agua que domino el hipódromo y no me drogo y eso que a veces me rayo! ¡Claro que tú! ¡Y cuando quieras! ¡Yo no soy agua pero te follo hasta mayo! ¡Hasta mayo! ¡Como la del agua! ¡Yo te bailo sobre ella para considerar tus traumas! ¡Me da igual que de oro esté bañando a tus jaulas y luego lo baño en bronce lo que son tus traumas! ¡Es mi trauma! ¡Yo no tengo traumas ni con mis padres ni con mis madres! ¡Que de las mujeres ni me hables! ¡Tú que hablas de agua! ¡Vivo al límite! ¡Estoy volando o parezco Crisangiel! ¡Crisangiel! ¡Yo vuelo siempre con mi sonido! ¡Y yo soy nadie porque yo tengo mi estilo! ¡No tienes traumas con tu padre! ¡Tampoco con tu madre! ¡Tampoco con tus hermanos! ¡Pero sí conmigo! ¡La verdad es que no! ¡Porque me importo una mierda! ¡Luego por eso las noches me las paso bebido! ¡Estoy disfrutando de los validos! ¡De los malparidos! ¡De partido! ¡Pero contigo! ¡Pero contigo! Sé que no tienes arte! ¡Algún que hacerlo parte! ¡Pero eso todos ya lo saben! ¡Parece que hemos vuelto a los tiempos de antes! ¡Réplica tras réplica! ¡Hasta que Classic gane! ¡Bien! 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 ¡Ya no hay más réplica! ¡Tenéis que en tiros por uno! ¡En 3, 2, 1! ¡Torca se lo lleva! ¡Un río para el Clásico ahí! ¡Un fuerte río para el Clásico de clubes! ¡Sí!